La verdad que para nosotros es un gusto, es un honor poder realizar la nota que sigue en el aire de la radio porque ustedes saben que hace largas tres décadas, felizmente, en la televisión argentina tenemos un programa los fines de semana que nos invita a creer en el alma, que es posible hablar en la televisión, en un medio importante de comunicación, en los grandes medios, es posible dar buenas noticias. Es mentira que solo es noticia cuando el hombre muerde al perro. Se puede hablar de amor, se puede hablar de confraternizar, se puede hablar de esperanza, se puede hablar de fe, se puede dar buenas noticias en la televisión. Y este señor periodista que tiene la amabilidad de atendernos ahora, lo lleva adelante con una calidad y sobre todo con una honestidad humana que invita a la esperanza. Los sábados, hoy por Canal 9, se puede ver claves para un mundo mejor. Y en FM Signos y en el Tendal ahora escuchamos esa voz, la de Tito Garabal. Buen día Tito, gracias por atendernos. Ricardo Karlovich aquí en Viedma, ¿cómo le va? Hola Ricardo, un cariño grande y suma demasiado generoso, pero muchas gracias y un cariño a toda la gente de Viedma. Es siempre cercano en el afecto, por supuesto. Sí, lo de generoso usted sabe que es así porque no es común escuchar y ver en la televisión argentina programas que nos hablen de gratas noticias, de cosas buenas para el alma, para la fe, para la sabiduría. Escuchar desde el respeto al otro e incluso a las creencias del otro el homenaje a la palabra que hacen cada sábado. Así que, insisto, no está de más nada lo que hemos dicho en la presentación. Y como bien usted decía, desde Viedma, hoy un poco estamos en el centro. Recién me acaba de enviar un mensaje el padre Pedro Narambuena. Le cuento, Tito, el padre Pedro es uno de los que instrumentó la causa de Sati Santo, invitando a la comunidad de Viedma de Patagones a vestir nuestras casas de fiesta, a abanderarla, a colocar frases de Sati en nuestras puertas, esperando la santificación del próximo 9 de octubre. Así que se imagina, Tito, cómo estamos por aquí. Me imagino. Es que Viedma se va a convertir en el gran templo de la Argentina el 9 de octubre, ¿no? Cuando el Papa declare formalmente la santidad de don Artemis Sati, este hombre extraordinario que ciertamente es clave para que este mundo sea mejor, ¿no? Y como vos decías, lo que intentamos nosotros desde hace casi 34 años es no negar las realidades, sino por el contrario mostrar que ante los problemas hay gente que se compromete en las respuestas, que son nuestras buenas noticias, ¿no es cierto? ¿Y cómo resulta la tarea? Yo me lo imagino, utilizando una frase del bar de la esquina, Tito, con todo respeto, remando en dulce de leche, porque eso no es lo que habitualmente vende, entre comillas, ¿no? No, pero la verdad es que la gente no lo sigue y yo tengo que agradecer la generosidad de los televidentes de todo el país que desde hace 34 años mantienen una fidelidad que a uno lo compromete mucho más cada semana, ¿no? Y ciertamente esa es también la alegría que tenemos de poder seguir adelante, porque obviamente lo que vemos también es que la gente entiende que ante los problemas también hay respuestas, así que las respuestas no siempre están en los medios de comunicación. Nosotros estamos desde los 48 minutos de aire que tenemos, tratar de hacer lo posible, ¿no? Estamos hablando con Tito Garabal, conductor de Claves para un Mundo Mejor, pero además es el conductor y, corríjame si estoy equivocado, director, responsable de la radio de la Federación de Círculos Católicos de Obrero, ¿no es así? Claro, Radio Bronte, que se creó hace tres años y que, bueno, le hemos puesto el nombre del fundador de los Círculos Católicos de Obrero, donde don Artemis de Sati participó activamente ahí en Vierna, ¿no? del Círculo Católico de Vierna y también visitaba y estaba asiduamente cercano al de Carmen de Patagones, ¿no? Pero en el de Vierna tenía una actividad social y cotidiana y hasta en la comisión directiva de ese círculo. Así que para nosotros Radio Bronte y en toda la Federación de los Círculos Católicos de Obreros, en todo el país es una doble alegría también esta canonización. Pero como gente de iglesia, lo que yo quiero rescatar es que va a ser el primer laico, porque era un hermano salesiano, que va a ser declarado santo un argentino, viste a lo argentino, pero que vivió su santidad fuertemente aquí entre nosotros, ¿no? Y concretamente ahí en Vierna con ustedes. Claro. Sí, el primer santo salesiano después de don Bosco. Es impresionante eso, ¿no? Con la cantidad de gente que tienen los salesianos trabajando en todo el mundo, haciendo tantas buenas cosas. Bueno, la verdad que es un privilegio. Bueno, por algo don Bosco decía que esta era su segunda patria también, ¿no? Sí. Y había soñado, había imaginado sin conocerla nuestra Patagonia. Bueno, uno que recorre con avidez cada fin de semana su programa, que espera esa decisión. Justo este sábado el Padre Manapache dijo, cuando empezamos hace como 30 años me dijeron, tenés que hacer una reflexión para cerrar el programa. ¿Cómo para cerrar el programa? ¿Por qué te tengo que cerrar el programa? Y es tan atinado eso de poder escucharlo en el final del programa al Padre. Esta idea de claves se le ocurre a usted, Tito, por algo en especial. ¿Cómo surge claves? Mira, claves surge porque de algún modo, alguna vez charlando con el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Juan Carlos Alamburu, él decía que había que mostrar la riqueza silenciosa y cotidiana de la Iglesia y de tanta gente, de tantos cristianos que se comprometían en distintas actividades y que habitualmente no tenían espacio en los medios, ¿no? Y a veces se habla mucho de lo que es la Iglesia y lo político, la Iglesia en algún hecho puntual, pero no de la cotidianidad del trabajo de la Iglesia en tantos y tantos temas que tienen que ver con lo evangelizador, con lo pastoral, con lo solidario, con todos estos temas. Y la verdad que, bueno, así surgió claves hace 34 años casi y aquí estamos, como vos decías, remando en dulce de leche. Está bien. Ahí lo que sí ha tenido, nada más ni nada menos que ser testigo y partícipe de un papa argentino. Sí. Y conociendo la relación que tiene usted con Bergoglio, me imagino el orgullo que debe sentir y la cantidad de cosas que tendrá guardaditas en su corazón con Bergoglio. Es claro, yo siempre digo que claves tuvo el enorme privilegio de que fue el único programa que Jorge Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, declaró de su interés. Ajá. En uno de los momentos que estábamos, como ahora, remando en dulce de leche, me se ponen en el programa de interés del arzobispo de Buenos Aires. Claro. Y bueno, y la verdad que nunca imaginábamos que ese hombre que nos estaba diciendo y nos estaba acompañando de esa manera, después se iba a convertir en el vicario de Cristo. La verdad que ha sido una alegría enorme y sí, ciertamente, yo siempre digo, yo no soy amigo, no tengo ese privilegio, porque él tiene muy poquitos amigos, a pesar de que los medios de acá crean y le inventan amigos, él siempre me decía, mis amigos son todos de mi edad, que son los que él guarda de su juventud, ¿no? Y sí tiene, obviamente, cantidad de conocidos y yo tuve el privilegio de trabajar muchos años con él en el arzobispo, en la conferencia episcopal más concretamente, pero digamos, y así, bueno, fuimos estableciendo una relación de afecto y que se fue manteniendo con el tiempo y que me suele dispensar cuando tenemos la posibilidad de vernos, encontrarnos, como con el mensaje que nos mandó hace 10 días, que realmente nos emocionó a todos, ¿no? Tito, recién hablaba de las noticias, lo escuché un poco, no sé si enojado, pero sí un poquito molesto porque la noticia de la santificación de Sati no había tenido la difusión que corresponde a semejante hecho histórico, porque a ver, a nivel mundial, más allá de lo que ocurra por un acuerdo o no con el FMI, por la producción de litio o no, digamos, a nivel mundial, la noticia para la Argentina es que habrá un santo argentino, un santo más de la Argentina, ¿no? Sí, sí, yo creo que lamentablemente todavía los medios no dimensionan ese tipo de cosas, ¿no? Como a veces no dimensionan lo que es la figura de Francisco como papa, y lo traen a un tema localista que está bastante lejos de la realidad del enorme trabajo que tiene, pero lo de don Sati yo creo que es un hecho que realmente debería a todos motivarnos fuertemente porque está mostrando que un hombre que se comprometió, que compartió con nosotros, que vivió con nosotros, que su sencillez, su humildad, su bonomía y también su compromiso con los distintos ámbitos, era capaz de vivir todo ese camino de santidad que hoy lo va a llevar a un espacio donde ciertamente va a ser reconocido en el mundo, ¿no? Y no es casualidad que el milagro ha sido bastante lejos de nuestra patria, por ejemplo. Esto habla de que, digamos, es un hombre que ha trascendido también nuestra patria, pero para la Argentina debería ser realmente un poco de milagro. A ver, yo digo que Argentina en este momento es una tierra de milagros porque ahora tenemos la canonización de Artemis de Sati que es realmente un regalo fenomenal para la Argentina y particularmente para la iglesia en Argentina y mucho más, obviamente, para toda la gente de Viedma que tanto compartió con él y que tanto lo quiere. Pero el milagro por el cual fue declarado Beato Juan Pablo I también sucedió en Argentina. Ah, caramba. Fue una chica de Paraná que fue curada milagrosamente por Juan Pablo I y ese milagro es el que posibilitó la beatificación hace unos 10, 15 días, que posibilitó de Juan Pablo I, este hombre del cual sabemos mucho más, o se habla más de la muerte de Juan Pablo I que de su formidable vida, y el milagro ocurrió aquí en Argentina. Así que fíjate que tenemos dos hechos muy cercanos, casi con un mes de diferencia, que muestran que Argentina también puede ser tierra de milagros, ¿no? Habrá que ver cómo también nos comprometemos nosotros con este regalo de Dios. Sí, es cierto. Y ahí, con lo de Sati, como bien usted lo señalaba, nos ocurre a quienes estamos en esta tarea de buscar testimonios y de encontrarnos con gente incluso que lo ha conocido. Si hay algo que nos llama la atención, Tito, es que en vida la gente que lo conocía le decía a otros, ese va a ser santo, es decir, era una especie de marca que los propios vecinos de sus contemporáneos le pusieron al propio Sati. Si usted supiera la cantidad de testimonios que encontramos de hoy abuelas o abuelos, de hermanitas de diferentes órdenes que nos dicen, yo lo conocía a Sati y le cuento el caso de, por ejemplo, la nieta de quien entregaba la carne al colegio donde Sati, al hospital que Sati administraba. Ese abuelo le dijo a su nieta alguna vez, en ese hospital hubo un santo y se refería a Sati. Qué bárbaro. Cuando quizás ni siquiera era lo que hoy es Sati, ¿no? Es fantástico. Claro, era el hombre conocido en su propia comunidad y yo creo que los santos siempre han trascendido primero en sus propias comunidades, ¿no? Y ahí, de algún modo, desde ahí radiaron después su luz a otros ámbitos. Pero el caso de Sati realmente es un hombre que todo el mundo que lo conoció, vos estabas mencionando este caso concreto de esta nieta, del señor que entregaba un servicio a Sati, que ella sabía de Sati por lo que le había contado su abuelo. Y bueno, creo que esta es la genialidad que tiene Dios para valerse de ciertas personas, para mostrar que el camino de la santidad es un camino posible y, como dice Francisco, que son los santos de la puerta de al lado, ¿no? Que a veces no terminamos de reconocer. Y creo que el caso de Artemis Sati es un hombre que debemos rescatar fuertemente en Argentina porque tiene todos los valores que hoy está necesitando en Argentina. Humildad, compromiso social, compromiso con el tema de salud, ocuparse de los más pequeños. Es decir, vivir su vida para el otro, sin importarle a veces sus propias realidades. Y también comprometerse, como lo hizo él desde el primer día cuando hizo su voto de confianza a la virgen para decir, bueno, si salgo de la tuberculosis me voy a comprometer. Y lo hizo durante toda la vida. Yo creo que valores como estos hoy nos vendrían bien recuperar fuertemente en Argentina saliendo de todo este embrollo, esta locura que vivimos los argentinos donde aparecen tal o cual noticias que ciertamente importan y duran un tiempo, un momento, pero no trascienden. Artemis Sati trascendió sin querer, pero por su santidad, en su tiempo y ahora fuera de su tiempo. Y yo creo que ahora tenemos que rescatarlo. Por eso yo decía, y lo charlaba Ricardo con vos y también con Marcela hace algunos días, que a mí me duele a veces que los medios no se den cuenta de retomar esta figura extraordinaria. Y creo que la Iglesia lo tiene que... Usted, bueno, está haciendo un enorme trabajo ahí en Bielma, pero creo que hay que tratar de rescatar esto a nivel nacional fuertemente. De hecho, en claves ya hace un año que venimos hablando del tema de Sati con mayor asiduidad. Y de hecho, creo, creo, no vamos a decir nada todavía, pero creo que el sábado en claves para un mundo mejor vamos a tener a Monseñor Lazzagui con nosotros para hablar de esto. Pero me parece que en la Argentina tenemos que tratar de recuperar estas figuras que sí son ejemplos para que los jóvenes, los adultos, todos nos miremos y veamos qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Y miremos a un hombre que supo qué hacer con su vida, como Artemis de Sati. Entonces yo creo que esto que están haciendo ustedes en Bielma, yo sé que incluso el intendente es muy devoto de Sati hasta donde me llegaron los comentarios, y esto muestra que todos los sectores, de todos los ámbitos, no solo del ámbito eclesial, están mirando a Sati como una figura que debemos rescatar. Y a mí me parece que esto es lo que tenemos que también tratar de hacer a nivel nacional, ¿no? Y mucho más como iglesia. Así es. Bueno, Tito, Sati fue un hombre común que, como usted, como yo, iba al banco a pedir que no le rematen un pagaré, o que cuando se cruzaba con alguien necesitaba un aporte para a quienes cuidaban en su hospital, le decía, dale un crédito a Dios o préstale plata a Dios. Y también decía aquello de que no había nada, que un buen bife y un buen vaso de vino no cubren. Y además dicen que era un muy buen jugador de bochas. Y vos sabés que a mí me impactaba, porque en los círculos católicos obreros hay mucho juego de bochas. Sí, sí, obvio. Y claro, me contaban que, claro, cuando el padre Grote funda los círculos, allá por finales del siglo XIX, en fondo no era una cosa muy popular. La gente más bien jugaba a las bochas. Entonces en los círculos siempre había canchas de bochas. Y eso se mantiene aún en el tiempo, ¿no es cierto? Así es. De pronto, fíjate cómo uno no toma dimensión de lo que ha sido el paso de los tiempos y cómo tanta gente ha pasado por esos ámbitos y después han vivido, tanto en su comunidad o en sus instituciones, esos modelos de santidad que les fueron inculcando y que les permitió valerse de las propias comunidades en las cuales estaban inciertos. Porque también Sati es fruto de una comunidad. Y esto también tiene que ver con la realidad de lo que era Viedma en ese tiempo, de lo que él entendía que tenía que hacer y cómo él lo fue llevando adelante. Y esto nos tiene que iluminar también en ese tiempo. No hay tiempos fáciles, todos han sido complejos. El tema está a ver cómo cada uno de nosotros se compromete en eso, ¿no? Exactamente. Tito, para nosotros insistimos, un enorme gusto que nos haya atendido, que nos haya regalado estos minutos. Un placer, Ricardo, un placer y el afecto permanente con vos. Y quedaremos a su disposición para lo que considere necesario y sepa que ha ganado nuevos amigos acá en este rinconcito norpatagónico. Que lo esperan cuando usted desee. Muchísimas gracias y Dios mediante, esperemos estar pronto. Sé que el 29... Y 30 de octubre, exactamente. Y 30 están preparando la fiesta grande. Vamos a ver si podemos acompañarlos. Los vamos a acompañar seguramente, pero si podemos estar también. Pero ciertamente, yo creo que el 9 de octubre tenemos que estar todos muy atentos, mirando cuando en Roma y en la Basílica se descubra la imagen de Sati. Y encima van a ser solamente dos santos que se van a declarar ese día. El padre Scalabrini y el hermano, el enfermero, el laico Artemio de Sati. Y vos sabés que siempre es muy emotivo ver cuando lo anuncia el Papa y ver que siempre está el lienzo colgado de la balustrada de San Pedro. Y en el momento que el Papa lo anuncia, comienza a levantarse el paño blanco que lo cubre y queda expuesto a toda la plaza. Y este es un momento altamente emotivo. Así que tenemos que estar el 9 de julio madrugando temprano y hacer que San Pedro esté presente en cada casa de la Argentina ahora que tenemos todos los medios para poder seguirlo, ya que va a ser difícil estar allá. Así es. Y además estaba pensando, el 9 de octubre, Sati cumpleaños el 12 de octubre. Mira vos. Ahí, cerquita. Ahí. Casi, casi. Se va a estar regalando él a nosotros. Sí, hermoso regalo. Tito, abrazo y gracias. Muy amable. Un abrazo, Ricardo. Un cariño a todo el equipo de la radio, a toda la gente que viene. Ahí, gracias por el llamado. No, a usted. Un abrazo grande. Tito Garabal, de Claves para un Mundo Mejor. El reconocido conductor de ese programa televisivo que ya lleva 34 años en las pantallas argentinas contándonos de las cosas simples del ser humano. Nada más, ni nada menos.